EA Games. Challenge Everything. Vamos a tratar las reglas de tráfico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 También se llama SMS No sé si lo has usado antes, así que lo he preparado para principiantes Lee las instrucciones para ver cómo funciona Ahora miren el minimapa Usarlo es muy sencillo, pero no está de más que te acostumbres a hacerlo Esta ciudad es muy grande, ¿sabes? Necesito que me devuelvas el coche Reúnete conmigo en el concesionario que sale resaltado en el minimapa Hey, Rachel Al loro con las carreras en las que te puedes apuntar Hay una banda de perdedores juntándose para competir Es tu oportunidad de conseguir dinero fácil Te envío donde están Nos vemos Rachel ¿Qué pasa, tía? Se dice que se cuece algo en Ford Union No me... He podido enterar del sitio exacto Pero no creo que tengas problemas en encontrarlo Mis chicos dicen que hay chochos sueltos Así que igual te interesa Buena suerte ¿Qué pasa, tía? Tienes que estar de coña, colega Andas un poco subido de humos Que vayas en el coche de Rachel no significa nada Pon algo de pasta y vayamos al tema No hay piedad Te veré en la línea de meta, hijo Tienes que estar de coña, tía, 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 tía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!